En lo rico te veo bailar, tu cuerpo quiero tocar, tu me provoca como un beso en la boca Rosso tu cuerpo ahí me pide más, ya no la puedo aguantar, tu cuerpo quiero probar Deborarte la cama, toco en la mañana, sé tu cuerpo que me pone más En lo rico te veo bailar, tu cuerpo quiero tocar, tu me provoca como un beso en la boca Rosso tu cuerpo ahí me pide más, ya no la puedo aguantar, tu cuerpo quiero probar Deborarte la cama, toco en la mañana, sé tu cuerpo que me pone más Muévete mamita que me vuelve loco, quítate la ropa pero poco a poco Te quiero desnudar y tu cuerpo acariciar, vamos para la cama que te voy a arragar Muévete mamita que me pone crazy, súbete la falda que llegó tu papi Te voy a excitar una noche más, conocerás un mundo que no vas a olvidar Paga tu cuerpo junto a mí o así, solo una noche más que no vas a olvidar Paga tu cuerpo junto a mí o así, solo una noche más que no vas a olvidar Pégate que te voy a exotar, vas a querer más, por delante y por detrás Mami como gringo nadie te lo hará, te lo vas a gozar, hasta el final así será Pégate que te voy a azotar, vas a querer más, por delante y por detrás Mami como gringo nadie te lo hará, te lo vas a gozar, hasta el final así será En la vista te veo bailar, tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas, tú me besas la boca, rojo tu cuerpo y me pide más Ya no la puedo aguantar, tu cuerpo quiero probarle, borrarte la cama Hasta por la mañana, sentí tu cuerpo que me pone más Muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Sweet Dream! Sweet Dream! ¡Vamos! ¡Vamos!